Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de PrensaLibre.com Este es el primer avance informativo de Todo Deportes para este viernes 6 de mayo de 2016. En la portada principal que se publica en Todo Deportes se destaca la clasificación del atleta número 18 de la delegación de Guatemala para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El Zacapaneco Kevin Cordón, raqueta número 1 de América, 21 en el ranking olímpico y 48 a nivel mundial, se ha clasificado. Es el número 18 de los atletas guatemaltecos que participará en las custas olímpicas. De los 18 de momento clasificados, únicamente 17 tienen una plaza confirmada, tomando en cuenta que en marcha deberá depurar una plaza de las que ya se tienen ganadas. La selección guatemalteca de Fútbol Sala viaja este viernes hasta Costa Rica para disputar el torneo premundial que otorga cuatro boletos directos a la Copa del Mundo que se disputará en Colombia. La selección guatemalteca debuta el próximo domingo frente a su similar de Panamá. Además, el día lunes se enfrentará contra México y el martes jugará contra el ganador del partido de repesca entre Honduras y Trinidad y Tobago. Guatemala comparte el grupo A contra México-Panamá y el ganador de los trinitarios hondureños, mientras que en el B están Costa Rica, Curacao-Cuba y el ganador de la serie entre Canadá y Estados Unidos. El derbi Barcelona-Español es el partido más atractivo en la jornada 37 de la Liga BBVA en España, penúltima del campeonato y por ello contará con la peculiaridad de que todos los juegos se disputan el domingo en el mismo horario. El Barcelona saldrá al Camp Nou para defender una jornada más el liderato de la Liga, ahora frente al español, décimo cuarto en la clasificación con 40 puntos y sin posibilidades de llegar a competencias europeas, aunque busca ratificar su permanencia en la primera división sumando en la casa del archivival. A la espera de lo que suceda en el Camp Nou estarán el Atlético de Madrid y el Real Madrid, segundo y tercero en la clasificación respectivamente y finalistas de la actual edición de la Champions. Los colchoneros que no quieren perderle el paso al Barcelona visitan el ya descendido Levante, que buscará despedirse de la primera categoría del fútbol español sumando puntos en las dos últimas jornadas, mientras que el Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Valencia, que llega golpeado tras perder el derbi autonómico ante el Villarreal el domingo anterior. Y en Alemania el Bayern procurará mañana sábado definir la Bundesliga, lo que conseguiría con una victoria ante el Ingolstadt. Una victoria le asegurará matemáticamente el título al Bayern, al margen de lo que haga el Borussia Dortmund ante el Encher Trapport, puesto que mantendría una ventaja de 5 puntos a una fecha por jugar. Un empate si el Dortmund gana no convertiría a los bávaros oficialmente en campeones, pero dentro de lo humanamente posible bastaría. El Dortmund necesita que el Bayern pierda su último juego contra el colista Hannover y ganar por goleada sus dos compromisos para remontar 11 goles de ventaja que le lleva el Bayern con el gol de diferencia. Hasta una derrota le alcanzaría al Bayern para convertirse campeón si el Dortmund no derrota a Leintracht Frankfurt. ¡Suscríbete al canal!